Voy a hacer la siguiente fracción algebraica. No, no voy a tener tanta mala leche para empezar. Tengo que hacer esa operación con fracciones algebraicas. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es como si fuera una división. Si tuviera que hacer 3 medios menos 1 tercio, lo primero que sería es el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Pues aquí, el mínimo común múltiplo de x más 1 y x menos 1, ¿cuánto es? Sigue por ahí. ¿Menos qué? Muy bien, el producto de los dos. ¡Ey, Justin! Te vamos a tener que quitar el nombre. Ahora. El objetivo de hacer el mínimo común múltiplo, que aquí, por ejemplo, es 6. Es hacer que los dos tengan el mismo denominador para que se puedan operar. ¿Vale? Entonces, aquí veía 6 entre 2, 3 por 3, 9. 6 entre 2 por 1, 2. Yo aquí lo que hago es otra cosa, que es lo mismo, pero lo veo de otra manera. Como aquí tengo que tener x más 1 por x menos 1, que es el mínimo común múltiplo, que he metido nuevo que no estaba antes, el x menos 1. Pues aquí también lo tengo que poner. Y aquí, x menos 1. Si meto un x más 1, aquí también lo tengo que meter. Y ahora, que los dos tienen el mismo denominador. 1 por x menos 1 es x menos 1. Lo voy a dejar señalado. Y ahora voy a realizar las operaciones. Esto sería. x menos 1, menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por 1, menos 2. Y ahora, x menos 2x es menos x, y menos 1 menos 2 es menos 3. Y esto queda, x más 1 por x menos 1. Y ya está. ¿Qué haces que no escribes? ¿Ya has terminado? Entonces, ¿qué quieres? ¿Una patada en la cabeza? ¿O? ¿O quieres que me saque las garras? ¿Qué quieres? ¿O un besito? Que es la amenaza fantasma.